Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos una vez más a este análisis político con Jaime Bobadilla. Vamos a pedirle al señor que nos dé su bendición inmediatamente y que nos dé siempre la salud, que es lo primero, todo lo demás está de más. Señores, vamos inmediatamente a analizar este editorial del listín diario, del cual nos sumamos. Nos sumamos al pedimento de que ya el presidente Luis Abinader trace una raya, una raya en la frontera, pero no necesariamente una raya en la frontera, sino trazar también una raya en nuestra política migratoria a raíz, a raíz del agravamiento de la crisis social, económica y política de Haití, que ya los norteamericanos han ordenado. El retiro, el retiro de todos los nacionales norteamericanos en Haití y de su plantel diplomático. Te digo esto porque nos sumamos al pedido desde la muerte del presidente Jovenel Moïse en Haití, solicitándole al presidente Luis Abinader de que se cierre la frontera, de que debemos tener una frontera hermética para evitar todo esto que está pasando ahora mismo. El presidente Luis Abinader ha hecho caso omiso al pedimento de que la frontera debe estar segura y es por esto que hemos visto nuestros servicios básicos decaer. Todo en este gobierno está fallando debido a la mala política migratoria de Luis Abinader en cuanto a la salud pública desmejorada de los dominicanos, en cuanto a la educación de nuestros niños en las escuelas públicas y por esto es que nos sumamos a este editorial del listín diario del señor Miguel Franjul, el cual vamos a compartir con ustedes ahora mismo para leer qué es lo que dice el editorial del listín diario de hoy. Miren aquí señores, la raya hay que trazarlas sin más demora. Al ordenar la salida urgente de Haití de todos los familiares de sus diplomáticos y del personal no esencial en la embajada, los Estados Unidos presagian un inminente descalabro del frágil estado de seguridad que todavía se sostiene en ese país. Están sintiendo en carne propia los efectos y previsibles consecuencias de un acelerado rebrote de la violencia agravado por la crisis alimentaria y la falta de dinero en los bolsillos de los ciudadanos. Las mismas puertas de su embajada en Puerto Príncipe, grupos de haitianos desesperados y atemorizados por el clima de inseguridad que fueron a buscar refugio y la policía los dispersó a bombazos. Ahora, ahora que se anuncia una huelga general del transporte colectivo haitiano por tres días para exigir al gobierno una reducción del 40% en el precio de los combustibles, el panorama se torna más volátil. Porque en un momento en que las gasolinas están subiendo en el mundo y hay indicios de desabastecimientos, es posible que el gobierno haitiano no pueda satisfacer, es imposible que el gobierno haitiano pueda satisfacer esa demanda. Y como aquí también han comenzado a subir los combustibles, difícilmente los haitianos se vuelquen hacia las gasolineras dominicanas de la frontera a buscar gasolina menos cara. También es probable que en medio de una paralización del transporte colectivo haitiano, los autobuses y camiones dominicanos que llegan y traen pasajeros y mercancías no se arriesguen a circular en ese territorio. Frente a la posible escalada de mayor violencia entre bandas armadas, el gobierno y la población civil que está hastiada de la crisis es aconsejable que la República Dominicana ordene también el regreso de sus diplomáticos y familiares al país. El cierre total de la frontera, tal como lo hemos reclamado en anteriores editoriales, es ahora más apremiante que nunca. Debe haber un blindaje mayor y despliegue de tropas como mecanismo de disuasión y contención de probables avalanchas humanas. Antes de que sea tarde, la raya a Binader debe ser trazada sin más miramientos ni consideraciones. Acabamos de leer el editorial de hoy, 29 de julio de 1923, del director del periódico El Listín Diario, Miguel Franjul, titulado La raya hay que trazarla sin más demora. Y esto es lo que nosotros estamos analizando el día de hoy, puesto que esta solicitud la hemos hecho desde el 4 de julio del 2021, cuando lamentablemente escuchamos la noticia del magnicidio del presidente Jovenel Moïse. Por lo tanto, nos sumamos a este pedimento, a este pedimento del director del Listín Diario, de que la frontera debe ser cerrada. Pero no solamente el despliegue de tropas, que según Luis Abinader, hay 11.000 soldados dominicanos en la frontera con Haití, lo cual nosotros desde aquí humildemente dudamos, dudamos que el presidente tenga apostado 11.000 militares en la frontera, puesto que con los kilómetros que tiene la frontera, más de 300.000 kilómetros cuadrados, más de, perdón, 300.000 kilómetros de frontera, serían alrededor de 29 a 30 militares por cada kilómetro, lo cual no se ve en ninguna, ni siquiera en los puestos fronterizos, se ve una mayor cantidad de militares en nuestra frontera. Es por esto que nosotros no solamente le hacemos un llamado aquí al presidente de la República, Luis Abinader, de que retire a todo el cuerpo diplomático dominicano y sus familiares, sino también el cierre de las embajadas, el cierre de los consulados, para que haya mayor, mayor protección para los dominicanos, sino también hacerle un llamado a todos los dominicanos que están en Haití, que regresen a su país, puesto que la situación cada vez se pone peor. Ya los norteamericanos han iniciado esta alerta, han emitido esta alerta pidiéndole a sus ciudadanos que por los medios que entiendan más seguros puedan salir de Haití. Así que gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Les invitamos a los que aún no se han suscrito, que se suscriban a nuestro canal. Suscríbanse a nuestro canal de Análisis Político con Jaime Bobadilla, activando las notificaciones, así como también compartiendo. Comparte este video en todas tus redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok, en Twitter, y también en todos tus grupos de WhatsApp, y apoyarnos dándole a Me Gusta. Nos veremos más adelante en un episodio más, en una emisión en directa más de Análisis Político con Jaime Bobadilla. Pasen todos muy buenas tardes.